Bueno, estamos presenciando, siendo testigos del arranque de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el cual vemos con grandes retos, lo comentábamos hace un momento con otros de tus compañeros, sabemos que el éxito de este nuevo sistema parte de tener una buena capacitación en lo que son las policías, estos son el primer ente en el cual tendrán la respuesta y el contacto con la ciudadanía, sabemos que tienen que estar capacitados, pugnaremos desde el Congreso del Estado para tener el presupuesto adecuado, ya sea a petición de los diferentes entes que tienen la Procuración de Justicia para solicitarlo y nosotros hacerlo valer en este nuevo presupuesto que viene.